Buenas tardes. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las autoridades de la Universidad Comeniana de Bratislava por este momento que nos facilitan en este auditorio del conocimiento y el saber. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Comeniana de Bratislava por permitirnos presentar a doctor Luis Brito García. Ya que en estos momentos estamos cumpliendo el bicentenario de la independencia de nuestra patria, Que no es más que la continuidad de ese proceso independentista. Ya que no hemos logrado la independencia total de nuestro país. Eso es tan cierto que hoy estamos cumpliendo nueve años del golpe de Estado del año 2002. Y en función de ello la temática o el tema de esta tarde, identificada como los valores de la nueva sociedad venezolana. Por eso es para esta presentación también el tema que hemos elegido. Y esto son los valores de la nueva nueva venezolana. Tiene que ver con esa fecha del 13 de abril en donde el pueblo en forma masiva rescató su dignidad al llevar nuevamente al señor presidente de la República, comandante Hugo Rafael Chávez fría ante la presidencia de la República. Por eso es el doctor Luis Brito García, dramaturgo, abogado, escritor. A través del tema de los valores de la nueva sociedad venezolana. Nos permitirá darles el conocimiento de cómo ha sido el proceso de independencia de nuestro país y lo que significa actualmente el proceso de revolución bolivariana en el nuevo proyecto político, gestado entre gobierno y pueblo, pueblo y gobierno. En este sentido quiero agradecer especialmente a la señora Jaroslat Susol, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Comeniana de Bratislava. A Jana Bacitova de la Cátedra de la Lengua Romance de la Facultad de Filosofía de la Universidad Comeniana de Bratislava. Pani Jane Bacitova de la Cátedra de la Universidad Comà Peticiano de la Universidad Comencia de la Universidad Com конт Nevada Matet Zagrapán y Peter Ritek y demás autoridades que se encuentran presentes y demás autoridades que se encuentran presentes y demás autoridades que se encuentran presentes mi agradecimiento y el de mi gobierno por permitirnos encontrarlos en este espacio académico del conocimiento y el saber. Gracias y dejo con ustedes al doctor Rito García. Gracias por ver el video.